Sí, ya está con nosotros María Fernanda Moraga, Seremia de Gobierno, para para hablar del bono invierno dos mil veinticuatro setenta y casi setenta y ocho mil pesos, ¿No es verdad? Seremia, ¿Cómo está usted? Muy buenas tardes, muy bien, así es, casi setenta y ocho mil pesos para más de ciento noventa y siete mil pensionados y pensionadas estamos hablando de setenta y setenta y siete mil novecientos ochenta y dos pesos para ser exacto. Vienen bien, ¿Ah? Vienen bien, sí. Vienen bien, están pensados precisamente, bueno, a propósito de las bajas temperaturas, ¿No? Está pensado en eh tener un alivio en materia de calefacción y de abrigo para las personas mayores de sesenta y cinco años que tengan una pensión menor o igual a doscientos doce mil pesos, es un bono además que se eh no se postula, llega de manera automática, junto con el pago de la pensión eh a cada una de las cuentas de nuestros pensionados y pensionadas. Ya, es decir, eh, quienes reciben la PGU. Así es, quienes reciben eh la PGU eh como complemento a su pensión también, pero que finalmente tengan un monto total de doscientos doce mil cuatrocientos seis pesos o inferior van a poder recibir este bono. Sí. Eh que se paga por una sola vez, que como decía, es de manera automática eh para aquellos mayores de sesenta y cinco años y bueno, que debiera estar siendo pagado, o sea, va a ser pagado en este mes de mayo, así que si alguno cumpliendo los requisitos no lo recibe, siempre pueden eh ir hasta las sucursales de Chile Atiende eh o a la página web triple W punto Chile Atiende punto CL o llamar al número telefónico seiscientos cuatro cuatro cuarenta cero cero cuatro cero. Muy bien, sí, creo que creo que está bien eh de hacer la precisión sobre un monto igual o inferior a los doscientos doce mil cuatrocientos seis puesto que uno escucha de pronto algunos adultos mayores que eh su pensión eh tiene tiene algún monto mayor a esto y quedan en la duda, así es que pero cualquiera de estas también se puede resolver comunicándose alguna a través de alguna de estas de alcohol center, el el sitio del IPS, ¿No es cierto? Chile Atiende punto CL. Así es. Eh algo más que decir de eso porque claramente tenemos que referirnos a la situación eh de del sistema frontal, ¿No es cierto? Que se que se vivió eh que volvemos a ver el sol, claramente la la lluvia, las precipitaciones se necesitan, pero claro, eh en en Viña del Mar puntual y particularmente a propósito del mega incendio en que el PUE eh no no la han estado pasando bien en el último tiempo, ¿Qué que ha ocurrido? Perdón, ¿Algo más a propósito de la del bono invierno que hubiera que señalar? No, solamente recalcar que eh es un pago único, automático, durante este mes de mayo, y ya saben, cualquier inconveniente en Chile atiende las sucursales o en la página web. Bien, veamos entonces, pues he terminado la 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 precipitaciones, pero vienen los fríos, es decir, las bajas temperaturas, en 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 a a propósito en en el Limache, estuvimos ayer conversando, hicimos un programa, adelantaron el albergue municipal precisamente previendo esto de las bajas temperaturas, ¿Cuáles son las decisiones que que se va a tomar? Eh y y luego eh la la situación, ¿Cómo está en particularmente en Villa del Mar y en Quilcoa? Nosotros hemos tenido distintas definiciones, la primera de ellas fue previa al sistema frontal, que fue una mesa técnica que se armó precisamente para tomar estas definiciones eh que dentro de ellas estuvo en un primer momento lo preventivo ante este sistema frontal eh comunicarle principalmente a los damnificados de Quilpuey, de Viña del Mar, la habilitación de refugios que estaban disponibles en caso de ser necesario para que pudieran utilizarlos, fueron utilizados por algunos damnificados, muy menor la la cantidad, ¿No? Estamos hablando de menos de ocho personas, pero también por situación, personas en situación de calle, y ahí hemos tenido, tomado dos definiciones, la primera, reforzar el plan calle, que es un plan del Ministerio de Desarrollo Social, y activar el código azul en la provincia de San Felipe, a propósito de las bajas temperaturas, hoy día tenemos un solcito, pero bien engañoso, porque las temperaturas siguen siendo bajas, y el código azul es precisamente para poder reforzar aquello, contención, primera contención a las personas en situación de calle, acá también hay un número de teléfono, el ochocientos 104-7777, opción cero, para, en caso de ver a una persona en situación de calle, con la activación de este código azul, entonces, poder asistirla, acompañarla, entregarle abrigo, alimentación, y que finalmente nadie tenga que morir, porque hemos visto en otras ocasiones como personas literalmente mueren de frío, ¿No? Estamos evitando eso, con la activación de este código y el reforzamiento del plan calle. Cualquier persona puede comunicarse para dar cuenta o aviso de alguien que esté en esta situación, ¿Sí? Cualquier persona, y de hecho ese es el llamado, a generar comunidad entre todos, a cuidarnos entre todos, y si vemos una persona, exacto, ser solidarios, y si vemos una persona en malas condiciones a propósito de su situación de calle, de estas bajas temperaturas, puedan llamar a este número telefónico y hacernos, entregarnos esta información, eso por cierto, además de otras definiciones que hemos tomado, a propósito de este sistema frontal, y que el día de ayer, dada la magnitud de lluvia que cayó, la cantidad de lluvia que cayó, no tuvimos mayores inconvenientes, ¿No? En general, nuestra infraestructura, nuestro urbanismo funcionó de manera correcta, en el socavón, en el sector del socavón no tuvimos mayores problemas, en las zonas afectadas hubo algunos inconvenientes, pero no mayores, y eso también se debe, evidentemente, a la coordinación que hemos tenido y a la prevención, pero que, ojo, no es una prevención que deba quedar solo en las instituciones del estado, sino que, y aquí el llamado también a la comunidad, es de toda la comunidad, de limpiar las canaletas, de no acumular basura en quebradas para evitar en la temporada de invierno, porque recién estamos en otoño, en invierno, que se produzcan inundaciones o algún desastre que no queremos que vuelva a ocurrir. Bien, parece que pasamos esta primera prueba, digo, porque ayer llovió a ratos como como teníamos recuerdos, de una forma con trueno y relámpago, además, es que muchos se asustaron, pero bueno, es parte de la naturaleza bienvenida a aquella y ojalá que no afecte a quienes no lo han pasado bien en el último tiempo. María Fernanda Moraga, seré mi gobierno, gracias por habernos acompañado hoy. Muchísimas gracias a ti por el contacto como siempre y espero un nuevo contacto prontamente para seguir informando. Que esté muy bien. Muy bien.